Estuvimos haciendo dos clases tipo participativa barra taller sobre planificación de medios digitales y compra de medios. Los puntos más importantes de esta temática son entender cuál es el ciclo de vida de la planificación y el ciclo de vida de una campaña y cuáles son todos los pasos necesarios para que esa campaña sea efectiva y dé los mejores resultados posibles. Si yo estoy viendo marcadores verdes y llevo una landing donde hay marcadores de 10 colores diferentes y me tengo que poner a buscar el verde, no lo voy a hacer y me voy a ir. Entonces fíjense qué desperdicio, logré llamar la atención, logré el clic y lo traigo a un lugar donde la persona no encuentra lo que está buscando. Es importante que los alumnos entiendan que la planificación y el éxito de las campañas es un todo y es un trabajo colaborativo entre el área de planificación de medios, el área creativa y el área de tráfico. Primero damos cuenta si estamos apuntando al target adecuado. Por más que la estrategia creativa tenga un target definido y para la planificación de medios hayamos definido una audiencia, puede ser que la planificación esté bien orientada y el banner no o al revés, que el banner esté bien orientado y que la planificación no. Entonces es importante que tengamos en cuenta a quién estoy hablando y cuáles son los porcentajes de diferencias lógicas en las cuales tenemos que tener cuidado para analizar que la campaña esté rindiendo de la manera correcta. Tenés que toda la audiencia se expone el mensaje, algunos hacen clic, llegan a la landing y si yo le estoy, si yo le estoy acá le estoy ofreciendo otras cosas, lo desconcentro de lo que hizo clic. Entonces mi bataza de conversión baja. Vimos cuáles son los formatos de compra y los modelos de compra disponibles y cómo se relacionan esos formatos y esos modelos con los diferentes objetivos de campaña. Eso es lo interesante que tiene el behavioral marketing, que yo puedo, a través de una compra que puede ser en diferentes medios, por lo general las son networks y hay una parte de la red de display de Google que funciona con retargeting o behavioral marketing, que me permite esto de cargar tres tipos de banners, ponerle una cantidad de frecuencia, si el usuario ve esto tres veces y no cliquea, empezar a mostrarle el otro banner. Eso lo reconoce por la IP del usuario, instalar una cuncia en el navegador y va definiendo qué mensaje le muestra. Luego en la segunda jornada realizamos un trabajo práctico donde los alumnos tuvieron que, según lo visto en la clase anterior, hacer una bajada estratégica para la promoción de un sitio web. Tenían tres para elegir. De eso se ha hecho una apuesta en común. Ellos se orientaron mucho más a llegar a la mayor cantidad de gente para explicar el producto. Ellos se orientaron más a contar de qué se trata y cuáles son los beneficios. Y ustedes plantearon, bueno, ¿cómo me oriento a esto? Y al que le interesa le mando más información. Hacer el banner o hacer la creatividad para que te llegue la gran IP y que vos pongas solamente el mail. Gracias. Gracias. Gracias.